Tira para arriba, tira para arriba ¿Qué haces Betito? Acabo de tener ese pico en directo y el monstruo de oro por el rato El monstruo de Beto Casera Te lo voy a arremetir, el conductor número uno de la televisión argentina El señor Beto Casera Tira para arriba, tira para arriba Gracias, gracias, gracias No tenemos tanto material, sé que tenemos hoy un programa ¿Qué? Un programa, nunca mucho Con Mariano Flax, el licenciado de David Cartagena La doctora Alejandra Maglietti La doctora Chirusa Me voy a delgen, General Roca Se puso el uniforme del mago sin dientes Tamara Petinato Que hoy como paralista invitada Un apellido ilustre María Carambula Bienvenida, querida Ay, querido, no puedo, estoy nerviosa La olí a Edith, vine a olerlas La olí a Maglietti ¿Aprobado el olor? ¿Quién está el olor a Edith? Me huele bien, dije, necesito olerlas Edith, ¿no? ¿Y cómo huele la Petinato? La Petinato la huelo desde chiquita La conozco de pequeña Entonces siempre huele bien La huele desde chiquita Tenemos un breve informe dedicado a vocer Vamos a verlo Si hubiese sido por mí Estudiando algo, no puedo hablar No, no, no Porque me agarra Tengo esta ira controlada Hace media hora que lo llamé Doctor, por favor, ¿qué pasa? Se muere mi marido No sé qué le pasa Está mal Ya le expliqué al otro muchacho Estábamos haciendo el amor ¿Qué mierda le tengo que explicar a usted? Venga para acá, ya mande una ambulancia Oh, mira lo que es el cine ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, no pasará ¿Te gustó? No se ve, no se ve ¿Te gustó? No, no me zaparto No me puedo escuchar la voz ¿Por qué? Está bárbara María ¿Cómo? Siempre me gustó Porque María tiene Se pone cualquier cosa y le queda bien Sí ¿Por qué? Odio Por supuesto A fe y de ilustre ¿Cuántos años, Berugo, tu viejo acá, no? Con tanto éxito Sí, en Geli Y acá no sé si estuvo, papá No sé si llegó a estar en este edificio Pero bueno, el Canal 9 Pero en la casa Qué bárbaro Sí, yo también empecé acá Amamos Canal 9 Bueno, y ¿cómo nos vamos a presentar a León León? Hola a todos Yo soy el León Rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron Sin entender Marichó A plena luz Por favor No usan de mí Yo soy el rey De un mundo perdido Anda la puta que se parió No sufro pa' por vos No me vengas a robar Ándate a cagar No, no, no Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada Me decís que no escondes nada Te mando Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Hola a todos Yo soy el León Rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron Sin entender Marichó A plena luz del día Por favor Sin entender ¡Gracias! Hola a todos Yo soy el León Lugió la bestia en medio de la avenida ¡Vamos a la escuela en medio de la avenida! ¡Badín chó! 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 Esa gordo de una muchacha Como una chica Y un muchacho Que se abrazan de nuevo Y caminan a la avenida Se activa según la música que le ponen No me gusta, es muy violento Es muy violento Es muy violento Me tiene cansada Pero es según la música que le ponen Y le ponen Luis Miguel Se apla Hola a todos Yo soy el León Rugió la bestia en medio de la avenida Y no va de nada ¡Badín chó! Ahí para ¡Badín chó! ¡Badín chó! ¡Badín chó! ¡Badín chó! ¡Badín chó! ¡Muchas más cosas! Muchas cosas bien ¡Si no te cierro todo! ¡Cómo está! ¡Vente! ¡Dale un beso! ¡Badín chó! ¡Qué rato! Hola a todos Que pase alguno que está detrás de cámara, está bien. ¿Para qué le ponen esa música si saben cómo es eso? Hola a todos, yo soy el león. Río la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Party show, apremelo. Una mujer se ha perdido. Hola a todos, yo soy el león. Y un hombre se ha perdido. Sáquenle la música, pues no van a parar. Sos un gatito, sos un gatito. Pero le va a dar un poco de agua. Le va a dar algo. Es el sexo táctico que lo ponés. Calmalo frenar, ¿verdad? Estoy siempre motivado. ¿Motivado? ¿Para qué? Estamos contentos ahí con Fátima. ¿Te va a dar algo? Con Fátima. Esa no es Fátima. Te mando un beso, Fátima, allá. Se parece, Juan. Mal, la mala. Esa Alejandra Mane. Estamos bien. ¿Listo? ¿Va a dolarizar? Vamos a dolarizar, mirá. ¿A qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Al final lo pasaste lejís. La dolarización se va a hacer al precio del mercado. Hoy sería 180. ¿Cómo? Está menos. Está más 7,15. Pero vamos a ganar lo mismo en dólares. Está bien. Vos Beto vas a cobrar el dólar. 20 más o menos. 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares. ¿Por qué Beto solo? ¿Y el resto? ¿Y nosotros? Yo era el peso, cáncer. Pero no va a ver el peso. ¿Quién sigue? ¿Los topobados 20 dólares? No, 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 no. ¿Los topobados? La tuya. Perdón, María, llegaste en una noche un poquito movida. Igual no. Porque está el león. ¿Has visto cosas peores, María? No te asusté. No te asusté, le distraí. ¿Cómo estás, Marianín? Estoy perfecto y estoy poniendo a la plata. ¿Cuándo? El 17, el domingo, a las 9 de la noche. Entradas por Platea Net. Pero espera, no, este domingo, el otro. El otro, el otro, el otro. Que hay tiempo. La Chiru. Yo me voy a Neuquén, Chipoleti. General Roca Treleu. A Puerto Madryn, a Córdoba, a Villa María. Y el 29 de septiembre hacemos la única función acá en Capital, en Pichadini. 29 de septiembre. Bueno, el cito por ahora no. El 29 de septiembre, agregué hoy una fecha. Que ya quedan muy poquitas entradas en el Teatro Regina. Muy bien. Pero qué panel de luminarias, querido. Viste, ven a todo. Sí, pero hoy ando, pero no me acuerdo dónde. Quizá cuál. No me precisa, eh. No me precisa. Yo no tengo un impersonal, pero bien. Deberías tenerlo. Podría tenerlo, ya que estamos. Después de las ElectroStar, no perpetraste nada nuevo. Así que es un éxito tan rotundo que uno no puede. Viste, ¿viste? Tanta planta. Viste regalías de los otros países a actuar. Ninguno de estos. No, no estuvieron. Yo estuve en Miami, en Sudáfrica. Hazle cuenta que la policía de Puerto Rico. De Uruguay. O sea, te sirvieron en varios idiomas. La María Teatro por ahora no. No, no. Terminaron ya con mujeres. Bueno, terrible testimonio de las Zipolitaquis en el marco de las acusaciones a Lotoki. Las dos hermanas, eh. Sí. Preocupadas incluso porque lo que pasa también con las personas que pasaron por ese quirófano, si se le puede llamar quirófano, es la preocupación en adelante. Obvio, sí. Vamos a verlo. Siguen apareciendo víctimas de Aríbal Lotoki. Los testimonios son desgarradores, Doña. Las famosas mellizas griegas Zipolitaquis no habían querido hablar para no exponerse, pero ambas fueron inyectadas con el mismo material que Silvina Luna y hoy temen por sus vidas. Tras el fallecimiento de la ex gran hermano, se pusieron a disposición de la justicia y ya no tienen miedo de contar lo que les hicieron en el cuerpo. Infobae. Steffi Zipolitaquis lloró en la marcha contra Aníbal Lotoki y contó qué tiene en su cuerpo. Me puedo morir mañana. Tuvimos un, como entredicho, si vos querés que yo te cobre nada la operación, tenés que hacerme la prensa como hace tu hermana, pero si vos querés que yo no hable, pagame el silencio. Ciudad Magazine. Vicky Zipolitaquis rompió el silencio sobre las operaciones que le hizo Aníbal Lotoki. Abusó de mi cuerpo. Yo nunca tuve ningún problema con vos, por eso sigo muriendo. Me pregunta la prensa, pero ¿cómo tenés miedo? ¿Cómo vieron es que…? Nos vamos a morir todos los que tenemos el producto. Todos nos vamos a morir. Tenemos 20 años nada más. 20 años de vida a partir de la aplicación del producto. Nos vamos a morir todos. No pude dormir, sinceramente, del dolor que tenía en la lola izquierda. Sentía como… ¿Dolor que no tenías hace mucho? Claro. Dolor que tuve apenas me operé. Todos desmenilados, hijo de puta. Llora porque hay otra persona víctima de Lotoki que dice que se van a morir todos en 20 años. Tremendo. Perdón, me hace re mal, chica. Ni perdón. Te preparo su herito. Dale. Te voy a las chicas, te voy a las chicas. Si, lo veas a esa chica. Y ahí ya está atiendo y vemos los heritos. Vamos a morir todos los que tenemos el producto. Somos muchas… Y sí, en el grupo no te voy a decir que no hablamos, no manejamos el tema del miedo. Sí, lo manejamos, pero miedo a qué? A que sí vimos lo que pasa. Vimos nuestro futuro. Estamos todos aterrados. Nos puede explotar en cualquier momento. Yo tengo a mi hermano enferma. Tengo a mi hermana que le está reaccionando el producto. A mí también tengo muchos dolores. Yo no puedo creer que este hombre siga viviendo acá tranquilo. Yo estoy acá con Aníbal. Quiero que me vean con Aníbal, que no estoy peleada con Aníbal, no estoy enojada con Aníbal. De hecho, yo ayer dije que no me iba a volver a operar, pero no me iba a volver a operar por el tema mío. ¿Qué te pasa cuando escuchás a tu hermanita diciendo esto? Mucho dolor, mucha tristeza, también desesperación. Estamos todos aterrados. Nos puede explotar en cualquier momento. Yo tengo a mi hermano enferma. Yo preferí preservar. Sí, tuve una llamada hace tres días con el doctor Burlando. Solo le dije que si me necesita, estoy a disposición de la justicia, pero preferiría que no se sepa. Si de verdad me necesitan y ayudaría a otras víctimas, en que cuente conmigo. Dolor que tenía, que era tipo un dolor de desgarro. Sentía como un fuego. Ajá. Cada vez pasaba y lo sentía por momentos un poquito más. Pero hace dos noches, hace dos noches, ese dolor me dejó dormir y me despertó. ¿Vos elegiste no hacerle juicio a él? No, no, no. Yo no quise denunciar porque no quería que se sepa. Claro, esto es lo complejo, porque la víctima termina teniendo vergüenza. Yo lo vi, el producto que él pone no es como dice el metacril, sino en una bolsita transparente hay un polvo blanco, como si fuese la cal, ¿viste? Que se mezcla con agua, con cemento. Y ahí es como que se activa. Y al lado tiene un aceite, sería silicona líquida, eso lo mezcla como en un potecito de vidrio, lo mezcla rápidamente, a mano, en un pote, ¿qué hace? En un pote, en un pote, y la verdad que no recuerdo si tenía guantes o no, lo mezcla rápido, eso se forma como leche. Se hace como una gelatina, algo difícil. No, 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 es como leche. Es líquido, se vuelve blanco. Lo que le estamos haciendo a Raquel ahora es medicina, es un suerito ortomolecular y una quelación. Es muy peligroso, es veneno. Esto no se puede sacar porque va al músculo. Y si lo sacás, tenés que sacar del músculo. Y sacás músculo, venas, arterias. Es muy difícil de sacar y manipular. Veinte años de vida a partir de la aplicación del producto. Vamos a morir todos. Me recuesta decir todo esto públicamente. Pero tu hermana tiene dolores, por ejemplo. Tefi vive con dolores. Tefi vive con dolores. Y aprendió a vivir con el dolor. Hasta que le cuesta mucho sentarse. Porque el músculo se te vuelve piedra. Estamos todos aterrados. Nos puede explotar en cualquier momento. El único responsable acá es el único asesino. ¿Y ella que lo promocionaba, no? No, ¿qué es lo toque? Porque para mí todas las mujeres fueron víctimas. Porque crees en el profesional. Nunca te dijeron que te ponían este veneno en el cuerpo. Nico, ¿podés preguntarle si en el prequirúrgico aparecía la insuficiencia renal de Silvina? Sé que es difícil, sé que es difícil. Pero si es que podés. Bueno, se fue. Bueno, qué bárbaro, ¿no? La manifestación ahí diciendo que son como una bomba de tiempo sus cuerpos. Pensando que con el tiempo puede pasar algo parecido a lo que le pasó a Silvina Luna. Algunos ya lo están padeciendo en cuanto a dolor constante, molestia constante. ¿Qué era lo que le pasó a Silvina Luna? Claro. Hay un grupo de WhatsApp donde se están uniendo todas las víctimas. Donde incluso cada uno va contando sus datos y están armándose para justamente demandar y denunciar de manera conjunta. Porque es increíble cómo se van sumando. Yo estoy en ese grupo y voy viendo cómo poco a poco se van sumando. Y las fotos que mandan y los casos y las cosas que cuentan. No lo podés creer. Fotos de parte del cuerpo. De parte del cuerpo, de situaciones realmente, no solamente con este producto, sino personas que se operaron al no tener un quirófano lo suficientemente preparado con la sepsis necesaria. Las consecuencias que tuvieron es terrible. Uno puede creer que durante tantos años hubo tantas víctimas que no se habían podido juntar para justamente terminar con todo esto. Es que lo que decía Vicky es eso, encima las víctimas tienen vergüenza de contar, como si estuviera mal o como si ellas hubieran hecho algo mal. Digo, ellas se quisieron hacer una cirugía estética para mejorar, digo, eso no es condenable. Pero la gran mayoría tiene vergüenza de contarlo. Y al margen de las consecuencias físicas que pueda tener, esperemos que no las tenga, Vicky ni los demás, las consecuencias emocionales, el trastorno por estrés postraumático, es el miedo continuo de revivir una situación donde o peligró o peligra tu vida o tenés la sensación de que peligra. Y esta gente vive continuamente con ese temor a morirse, ¿no es cierto? Es un temor, aunque no se vayan a morir, aunque a Vicky, ojalá que no le pase nada, pero que no le pase nada y se muera a los 105 años de viejita, va a tener que convivir con eso los próximos 60 años de su vida. Es que los dolores los tienen, digo, todas coinciden en que les duele la cola, que no se pueden sentar, que les duelen las piernas. Como que tu cuerpo termina siendo una bomba de tiempo. Es algo que pasaba también con algunas pacientes chilenas que hoy, con el diario de hoy, empiezan a pensar, a sentir que, bueno, algo en algún momento les puede llegar a pasar. Se está hablando de la ley Silvina Luna en Colombia y una modelo que le aplicaron a este producto, se llama biopolímeros, es una familia de diferentes productos que son, bueno, siliconas, y lo que logró justamente es que la salud pública se haga cargo de la extracción de este tipo de productos y hace muy poquito se hizo ley y lo que están tratando es que se haga acá también en la Argentina. Yo entiendo que esto no se puede extraer. Hay algunos, depende de cómo, de cada caso en particular. Hay algunos casos en qué lugar se lo pusieron también. Claro, hay que ver si migró, si no migró. Hay muchas circunstancias que pueden hacer que en algunos casos, sí. Mariano Caprarola había logrado sacarse una parte. También hay que aclarar que no tan solo pasaba con las pacientes que se ponían prótesis, sino, por ejemplo, Andrea Guidone, que no fue a ponerse una prótesis, fue a rellenarse la bolsita de los ojos, las ojeras, y terminó con una infección enorme. Entonces, no habla solamente de un desconocimiento a la hora de ponerte una prótesis, sino de realizar cualquier tipo de cirugía. Bueno, Andrea Guidone actuó rápidamente y ella dijo que pudieron sacarle el producto que estaba en su cuerpo. Además, fíjate, si las cirugías estéticas fueran peligrosas, todos los médicos cirujanos tendrían a todas sus pacientes tocando la puerta. Y no pasa. Y solo lo toque y las tiene. Entonces, no es la cirugía estética, sino es este médico operando, ¿no es cierto?, inadecuadamente. Qué bárbaro. Claro, el cuerpo rechaza, lo rechaza por mal colocado, por el tipo de material. Y por la cantidad, porque esa cantidad, parece que esto que pasó con que decías de Guidone, que pudo zafar porque era poquito. Pero el metacrilato, los biopolímeros, no da poner en esa cantidad, es imposible y él lo sabe. Un momento, y probablemente hagan más o menos 10 años, que había proliferado esta cosa de mucha cola. No hablo ya de Silvina Luna, no hablo ya de la Zipolitaki, en general, ¿no? Pero en muchas chicas que estaban vinculadas a los medios de comunicación y a la tele, a cierto modelaje, esta cosa que impresionaba un poco. Las Kardashian, ¿viste? Las Kardashian. Sí. Por ejemplo, pero digo acá, ¿eh? Había una movida muy importante. De hecho, te digo la verdad, si hacías teatro de revista, no tener cola era lo mismo que no pudieras trabajar directamente. Hay una presión muy fuerte con el tema de la cola. Claro, Virginia Gallardo. Pero además médico no está bien. Era como la cola de Lotoki, o sea, era como algo característico de él. Fue la primera que mostró la cola y todo el mundo iba como medio que quería la cola de Virginia Gallardo en su momento. Terminó siendo como un poco una promotora en ese momento. Terminó siendo un Frankenstein moderno. Que vamos a ver qué pasa, ¿no? Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de pintura de larga duración, ¿no? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre lo encontrás exclusivamente. Está una camiseta de la selección, Juan Francisco. Estamos en contraluz, ¿podemos hacer algo? 7 y 18, 7 y 18. Ahí está alguien desnudo por allá, cuidado. Lo repito porque vale la pena. 7 y 18, 7 y 18. Ahí está alguien desnudo por allá, cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Está alguien desnudo por allá, cuidado. Alguien está por allá, va a tomar la experiencia que está en el hotel. Vamos a ver a Juan Francisco, ahora sí, si estamos listos. Si estamos listos, Juan Francisco. ¡Va arriba! Uno que yo sé no vuelve a Ecuador, ¿eh? No. Se va a pedir asilo acá. No. Pero, viejo, te están diciendo, vamos al aire. Nada, no quiso desperdiciar un minuto. Pero se le dio vuelta sin querer la cámara. Se le dio vuelta y apareció una chica desnuda en su cuarto y murió. La mante. La mante. Sí, decían que era la mante. La mante. ¿Por qué piensan? No, es la mante. Es la mante. ¿Qué se dice en ese momento? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale, María? Cartania diría que no fue sin querer, que esas cosas no son. Que quería que explote todo el tipo y inconscientemente... ¿Puede ser? Puede ser, pero no siempre. Inconscientemente quiere que lo explote. A veces sí, pero no siempre es el inconsciente. A veces son torpesos. ¿Vos decís? Tranquila, mi amor. El yoga contemporáneo argentino no sabés lo que es. Cuando vuelva te explico. ¿Qué? ¿Ademén es la habitación? Sí, ¿y dónde lo vamos a hacer? ¿La mina desnuda? ¿Y desnuda? ¿El problema es lo desnuda? Sí. La otra hay que despojarse. Son tan raras que no me pagaron una habitación para ir solo, mi amor. Claro. Me tuve que compartir. Con esta molesta que además... No me quedó. No, no, no. Me pusieron con una... Era la mante. Acá en Argentina es así, tiene que decir. Como pasa antes de cada elección, política y farándula se mezclan, porque se convienen. Mirá. ¿Cómo se conocieron? En una fiesta. Bien. La de tu culo y esta. ¿Cómo? En una fiesta. Bien. La de tu culo y esta. Bien. Chicos, ese no era el tape, era otro. En la historia de nuestro país y de muchos países, la política y la farándula han caminado de la mano. ¿Qué es este tipo? Estoy nerviosa porque estoy llegando tarde y de nieve a matar. Strike a pose. Todo lo que es número es bien. Y de casamiento, porque estamos casados. Las luces, los reflectores, los halagos y el dinero son escenarios comunes, tanto para políticos como para personas de la farándula. ¡Sacá la mano de ahí, carajo! Se acercan las elecciones nacionales y los distintos candidatos en pugna por ser electos mediante la voluntad popular, se esmeran en desplegar todos los recursos a su alcance para favorecer sus posibilidades. En ese abanico de estrategias de seducción a la monada, se destaca la aparición de figuras de la política en la arena mediática, especialmente en programas de espectáculos que indagan sobre cuestiones sentimentales y de color. En fin, un clásico de cada elección. ¿Vio, Doña? Lo que pasa es que entre Fátima y, ponerle Cristina Pérez, hay un océano en cuanto a lo que se dedica. Si Omez y Cristina Pérez, que es la cara de un noticiero, y se le puede complicar bien. Ahora, Fátima, el vaivén del humor popular va a ir de la mano como le vaya al marido presidente. No, Dios libre y guarden, Dios no lo permite. Y sos primera dama. Tenés una actividad protocolar, social, que vas y inauguras cosas. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Tienes que estar empilchadita. Tienes que cuidar la quinta de olivo. No sé si vas a tener mucho tiempo para salir a laburar. Es todo una polerita. Tienes que estar empilchadita. O sea, Fátima, fuiste crítica en varias oportunidades. Lo único que tengo que parar a decir es que si gana mi ley, me tengo que retirar del país. ¡Me está proscripta! ¿Qué le pasa? Todo para quedarme en el país. Estoy pidiendo quedarme en el país. Esta gente está loca. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Tenía unos zapatos que era como que estaba subida arriba del Empire State. El peinado por ahí no me gustó tanto. Ustedes saben que yo le critico mucho su maquillaje. Un día en maquillaje le dije, che, ¿por qué no aflojás conmigo? Si gana mi ley, me tengo que retirar del país. Yo creo que es un payaso de la moda. Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Se picó mal. Señor operador, cuando usted disponga, volvemos al peinado. Políticos que se enamoran intensamente de actrices, cantantes o bailarinas. Como también hay personas de la farándula que encuentran oportunidades de más fama, más dinero, si unen su vida a un político encumbrado. Al tipo, al tipo, al pastivo el tipo. Fátima es bonita, la verdad es una chica muy linda, muy divertida, muy canchera, inteligente. Y a mi ley me lo hago que me gustó de grande. ¡Para la pepeta! Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes. Con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Es un montón. Él ha dicho que le gusta la pareja abierta, sumar terceros, todos los liberales que hay en la economía. Él dijo que lo es en el amor. Ya lo vemos. Pareja abierta. ¡Pareja abierta! Por ejemplo, sí, 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 sí. Sí, diablo, aparte, no hay nada mejor que la competencia. ¡Alto Virgo! Cuando vos estás de novio, si te mandás una, se cortó y tenés que ir a remar a otro lado. ¡Es esto! En cambio, sí, cuando vos estás con matrimonio, ¿qué pasa? Romper el contrato es costoso. Pero qué pelotudo, Dios. Vos todos los días consumiendo el mismo producto, la utilidad cae. Vos tranquilate, tranquilate. Cuando vos tomás la diversidad, eso incrementa tu utilidad. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. La Fátima la veo que no, a mí no me venga a consumar gente, a abrir la pareja, porque ahí puede haber una discrepancia. Hola, ¿qué tal, amigos? ¡Liberales libertarios! ¿Cómo están? Aquí transmitiendo desde un Strassenband en la ciudad de Bratislava. ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganaste? Sí, Javier Miray y esta chica, Fátima Flores, están enamorados, enganchados, encantados. Lo que fuera es un tema de ellos. Yo dije, ¿qué es el año pasado? ¿Qué es el año pasado? ¿Qué viene? Las eluguraciones o metidas en la vida personal de las personas no tienen ningún lugar. La obra apenas va a estar empezando. El programa de Chimentos, si no tienen cómo levantar el rating, ¿sí? Vuelvanse ingeniosos, imaginativos y utilicen otro tipo de noticias. ¿Por qué no te vas un poquito a la c*** que te parió? Nosotros vinimos al living de Laura como amigos. Yo lo amo a Luis antes de lo que él hace, él me ama a mí antes de lo que yo hago. Ella empezó a chichonear un poco. Y nos acompañamos en nuestras vocaciones, ¿no, amor? Exactamente, sí, totalmente. Con mucha expectativa, con muchas ganas de venir a disfrutar. Con Jorge, que digo que es mi cabala. Parece que soy cabala. ¿Vine una vez, ganó? ¡No, no, 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 no! Yo elegí el vestido, igual les decía a los chicos, me dice, ¿cuánto tardaste en elegirlo? Fue el primer vestido que me probó Gabriel, lo pensó para mí. Es amor a primera vista y la verdad que estoy feliz porque tiene seis meses de laburo, seis meses de trabajo, de bordado. Me encanta lucir las cosas de Gabriel porque creo que es... Estás medio en bola. ¿Vos le dicen mami mo? Sí, y los chicos le dicen abumó y... Abumó le dicen. ¿Te probaste algún conchero de moria? No. Son otro talle, me parece. Yo me veo que es más chiquita ella. Sí, claro. ¿Estamos al aire? Y esto llega a su fin. ¡Arriba, vamos! ¿Qué vínculo tuvieron con el expresidente? De amistad, solo de amistad. Nadie me cree, pero realmente fue de amistad. Y es cierto que era carismático, que era encantador, que le gustaban todas las mujeres, todo eso es cierto. Te la tomaste toda, chingüengüenza. De esta manera no tenemos ni idea de cómo serán los resultados de estas elecciones, pero todo indica que en épocas de campaña colgarse de la movida chimentera a la política le garpa bastante. The beauty is where you find it, that's just where you bump and ride it. Hay unos políticos, no es el caso de Milley, que ya venía con mucha repercusión mediática, pero los hace un poquito más populares, te permite, porque las encuestas de imagen cuando dicen, mira, tenés un 22% de conocimiento, te mata. Te liquida. Tenés que salir a hacer cualquier cosa. Entonces, salís con una famosa, no sé. Te le pago. Bueno, María Belén Ludoña no dijo si va a correrse de la profesión si gana Jorge Macri. Claro, Cristina Pérez sí. Cristina Pérez dijo que en principio sí. Faltó una en el informe. Claro, nos faltó nuestra representante. No, yo quiero decir algo. Y ella también. La nuestra. No, pero yo no... Pero Tamara está con un pibe que no conoce nada. ¿Cómo? En su opinión. Es candidato, perdón. Es candidato. Es candidato a diputado. A diputado por la provincia de Chubut. Aparece sexto en una lista que la gente... Va a terminar como Matilda diciendo me tengo que ir del país si gana el de Tamara. Es candidato a diputado nacional por Chubut. Es el primero. Y quiero decir otra cosa. Yo creo que en estos casos de farándula y política, el de conviene más al político que a la gente de la farándula meterse ahí. Porque la política es muy sucia y te ensucia mucho. O sea que vos decís que el sheriff está con vos. Que la gente ya tiene el cariño previamente porque tiene el cariño popular. El político se lo tiene que ganar. Se están aprovechando de vos, Tamara. Claro. Vos tenés que hacer algo así. Por eso no voy. Vos necesitabas enviar tu imagen, no arruinarte la mano todavía. Yo tengo una imagen impecable. Para mí a Fátima un poco la perjudica todo esto. Sí. Es que ya pensás que tiene que ir a cuidar olivo, a regar la plantita. Y ella es cabeza de compañía. Viene la temporada de verano. Es una apuesta. Viene la temporada de verano. Yo soy mi avión. Hola a todos. Yo soy el león. Rugeó la bestia en medio de la venida. Todos corrieron sin entender. ¡Papá! 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 En la luz del día. Por favor, huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Yo soy el rey de desgozar. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La persona que fue responsable toda la vida de ese apodo. Nunca se hizo cargo. Y deja que culpen a otras. Y ese momento ya pasó en mi vida. Va a haber un crimen ahí. ¿Quién lo dijo? Ya lo saben todos. ¿Vio Doña que no es todo color de rosas en el mundo de las modelos? Mire, se matan de hambre, se agarran a codazos y encima se mandan cualquiera cuando las batatean. Al próximo desfile mejor verlo apoltronado en un sillón con un buen balde de pochoclos y que sufran otros. ¿Cómo dice María? No, 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 que fui modelo un poquito así chiquito y no me gustaba. ¿Qué te pasó? No, no me pasó nada malo. No estabas cómoda. Y no me gustaba ser de percha. Ah, claro, claro. No, no, perdón, la doctora. No, no, no. A ver si dividió todo esto. Era un momento complicado, ¿viste? Había como Julieta que la veía como que en algún momento decían que era empujadora. Porque el tema era... Julieta. Claro, era empujadora. Porque cuando llegaba a la punta, te viste, como que había que guardar el espacio. Había esta tienda de la Suárez. Era punta de pasarela cuando cerraba y ahí se mataba. ¿Con esto estás queriendo decir que ahora estás haciéndose más la buenita, pero en su momento era más picante? Era más picante. Era más divertida también. Pero Ale, ¿es verdad lo que dice ella? Que el apodo lo puso Nicole y la culpa a ella. Obvio. Claro que sí. A ver, la pica era entre Nicole y Pampita. El resto era como que rellenaba un poco la bronca, pero la pica era entre ellas dos. Para mí había un grupo de las rubias altas, que eran como las finas. Pero Nicole no era alta. La miraban con tesdena Pampita, porque Pampita era la primera más bajita, más pulposa, que en realidad a las que eran más como manequéns, les daba odio. A mí me hicieron de todo. Yo no he podido salir a la pasarela porque me habían robado toda la ropa. Me han roto un taco de un zapato. Productoras de moda me han tapado las piernas porque decían que tenía piernas gordas, que no podía desfilar, de todo. Sí, tanto es así que te lo creíste después vos, porque te lo repiten, te lo repiten. Está bueno. Hasta ahora me lo creo. Estás loca, querida, basta. Yo lo que digo que este conflicto vintage a mí me encanta. Yo quiero que... Sí, me encanta. Ahora, esto se ha ido a mi gente. Sí, esto no se olvida nunca. Hasta ahora no se va a olvidar nunca. De hecho, llegan a un evento... No, no, pará, no. Te pregunto si las chicas que recién empiezan el modelaje, las que hoy modelan. Hoy las que modelan, como que no... Igual se odian. No hay forma de que se lleven bien. Hay que decir la verdad. Pero en esta época de sororidad... Sí, las chicas de hoy... Y las de hoy, como hay otro tipo de desfiles, ahora hay mucho influencer, la moda pasa medio por otro lado, es como que esto se calmó un poco. Hay más pibes ahora. Más mezclado barrio. No hay más cuerpos. Y menos desfiles. Y menos desfiles. Hay pocos desfiles, hay pocas modelos. Claro, son influencer ahora. El problema está entre los influencers. Y ya no hay que ser rubia y flaca. Los influencers se odian. Sí, se odian. La mayoría se detesta. Digámosla. Ay, chicos, todos se odian. Uno habla mal del otro. Quiero estar en casa mirando bendita. Sí, sí, se odian. No, no se odian. Pero al final es como... La fama era de las vedettes y los concheros, que se esconden el conchero. Pero las modelos que se hacen las más finas son... Bravísimas. Por lo que cuentan Aguilete. Yo creo que Nicole tiene que salir y decir, sí, chicos, yo fui yo. Yo le puse el apodo de Muki en su momento a Pampita. Basta, que se hagan cargo. Y lo hermoso es ver cómo el tiempo Pampita destapó la boca a todos. A Pampita siempre... Mi amor, el aúno. A Pampita le contrascribió este quilombo también. En mi ambiente de locutoras... Aparte te agarra de las mechas y te la pone. En mi ambiente de locutoras todas nos llevamos bien. ¿Qué? Primero que no, no es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Es cierto. Todas nos admiramos mutuamente y nos regalamos y nos recomendamos trabajar. Y la radio también existe, existe en todos lados esto igual. Esos son los periodistas. El quilombo no tienen los periodistas que son bien jodidos. Los locutores estamos bien. No, existen los conductores. El no ha bardeado al aire, a Mariano, porque habla demasiado. No, mentira. Eso cuando pasa por ahí, dice Javier. Pero si vos, la quilomera sos vos. ¿Yo? Acabas todo el conflicto. ¿Con quién me peleas? Y a cada mierda, a cada bombita. ¿Y qué opinas de tu compañera? ¿Vos cachaste la boca? ¿Qué está mal? ¿Sua trepadora? ¿Qué es? 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 Bueno, escucha, en Digital Sport encontrá todo el calzado y la indumentaria deportiva. Es Digital Sport, tiene las mejores marcas de deporte y moda a un solo clic. Entrá a digitalsport.com.ar. Desde tu teléfono, desde la tablet, la compu, encontrar todo lo que querés con envío directo. Mirá. Todo lo que querés. Envío directo a la puerta de tu casa. Digitalsport.com.ar. Tu primer shopping online de artículos deportivos. Muy hijos de mil p***, pero con amor, porque lo quiero el programa. Es un programa de aire que es... De todo. Se llamó... ¡Ja! ¡Miegranados! ¡Qué pesado! Decía el grab. Los editores y los productores son gente jodida. Porque era una recopilación de todos los que yo invito a que canten para cantar yo. Bueno. Sí, es verdad. ¿Vienen? Se nota mucho. Un beso grande a Beto Cacela. ¿Y qué tengo que ver yo? No. No estás en Mencal. No. No. Pero mirá, Ricardo András ya está. Correcto. ¿Eh? Ya está en el 13. ¿Con quién la confundiste? Creo que se equivocó. Creo. Me llama Beto Cacela. Obvio. Voy a los lugares donde me siento cómodo. ¿Qué es lógico? Él parece muy bien. Avante bendita. Arriba. ¡Aguante! ¡Viva! Un saludo para Miguel Granado. Para Ricardo García. Para Azaro y todo su stream que andan bárbaro. Bueno, son todos muy exitosos. No entendemos con quién confundió Ricardo García a Estefi Berardi. ¿A Tamara? No. ¿Con Tamara? Sí. Ah, es igual a Estefi Berardi. Es igual a Estefi Berardi. Igual García, muy colgado. Para ustedes, ¿no es lo que dijo Cartañá? Repetilo. 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 Tiene miedo. ¿Cartañá te voy a destruir? Pasó, pasó. Lo que va a hacer Tamara diputada. Un miedo. Un miedo. Un miedo. ¿Viste? Lo voy a destruir a Cartañá. Esta con poderes bravas. Me dice, ya lo de... Sin poderes bravas. Chiquita la conozco. Igual me quiero. María era muy amiga de mi madrastra. Por eso me conocí de chiquita. ¿Qué madrastra? ¿Cuál de todas? Una, una. No, capaz que a distancia la quiero. A la distancia porque tuviste otras peores. ¿La cosa que hay de mi hija? Claro. A la hora de cobrar tus ventas, hacedla fácil con GetNet. Anotalo, ¿eh? La plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas. Que acepta tarjetas de crédito, de débito, prepagas, QR y te permite ofrecer cuotas. GetNet. La reina, madre de la tele. Señor Beto Cacela. No puedo creerlo. ¿Qué? Oigan. Esa es mi madre. De cada tanto me fumo un porro, ¿es verdad? Yo tomo mi sensación. Tantos hombres que hacías para que te pegara. La castigaré. Más que eso. Ella va a estar un año sin telefonositas y de monja. Yo en el aire no traiciono. Todavía no pusieron la olla a hervir para los fetuchinis de la primera comidona, pero ya se armó Bolonky con el regreso de Mirta a la pantalla chica. Sucede que por esas cosas del destino, le hace picardías de la programación, la reina madre del tenedor libre televisivo deberá enfrentarse face to face con Marcela Tiner, conductora de un programa de la competencia. ¿Habrá chicanas cruzadas al aire entre madre e hija? Miren, chicas, que en diciembre hay reunión familiar para el brindis de Navidad y Año Nuevo, ¿eh? ¡Luz, cámara, acción! Ya podemos felicitarla por... Ya puso la firma para empezar en el 13. La semana que viene. No, no. Es la emoción que la quiero ver ya. Con muchas ganas de volver, Mirta. Sí, con ganas, sí, sí, sí. Estoy con ganas de volver, de estar en contacto con el público, de hacer mi trabajo. Sí, estoy contenta, estoy contenta. Se alegró finalmente. ¿Quién es la dólar? ¡Tirá a tu vieja! ¡Tirá a tu vieja! ¡Tirá a tu vieja! ¿Cómo va a vivir la competencia que se estuvo hablando mucho en los medios con su hija, con Marcela? Es raro, es raro. Nunca me pasó. Qué polémico, ¿no? Se va a reunir con su equipo de producción, me dijo, sí, sí. Los sábados a la noche y domingo al mediodía. Y el domingo va a competir con Juan Optal. Un kiló. Marcela no quiere competir con Mirta los sábados. No quiere saber nada. No, 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 no. ¡Qué paz en la desgraciada! ¡Adelante! Hablamos con Mirta y habló de la posible competencia si ella va a Canal 13 los sábados a la noche. Dijo, sí tengo que competir con Pito. ¿Y será así? ¿Y será así? Con la peor de las ondas. Es raro, es raro. Hasta que no esté todo firmado, no, 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 no hablo de la seguridad. ¿Se dice que vuelve el 23 de septiembre? ¿Cuál será la fecha que eso adquiere? No, no tengo la menor idea. No, no tengo la menor idea. Con la peor de las ondas. Es raro, es raro. Si es así, gracias por informarme. ¿Qué pasó? Se está rearmando. No. Chao, hasta luego. Con la peor de las ondas. ¡Ay, qué plomo, Dios mío! Polémica estaría. Sabado a la noche y domingo a la noche. O sea, competiría Marcela con la madre y con la hija. ¡Aguante la televisión, carajo! Las tres generaciones en la pantalla conduciendo. ¿Qué pasa? Tenerle, gran... Tenerle, gran, vea, de mucho. Se está, 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 se está. Y como con Mirta siempre hay polémicas para tirar al techo, resurgió también en las últimas horas la eterna disputa que hay entre Chiquita y el programa clon de los famosos almuerzos. O sea, PH, el del peli blanco Andy Kuznesoff. Dame el portal, a ver. La Nación. Andy Kuznesoff regresa con PH para volver a competir con Mirta Legrán. ¡No, estaré loco, amigo! También se sabe que ya regresa PH, que posiblemente va a estar conviviendo con usted. Ya está, si no está en el aire, cuando ya salga va a estar en el aire. Me importa tres caras. ¿Cómo ve el programa de Andy? Porque en un momento se... No sé, no sé cómo es, nunca le digo. No sé quién es, el presidente entero. En un momento se había hablado de que se había copiado el formato suyo. Bueno, todos los que copian, me copian. Fíjate. ¿Le gustó el programa de Andy Kuznesoff que es parecido al de usted? No, no lo vi, pero voy a hablar con Martín Cuellar. Le voy a decir que no copien el programa. Yo no tengo registrado. ¿Te quedó claro? ¿Por qué van a copiar? Yo no copio a nadie, que no me copien a mí. Ladrones, todos ladrones, son todos ladrones. Yo lo tengo registrado. Ahora comen todos los programas. Basta, basta, yo no copio, no me copien. Doma dos son cuatro, la tierra es redonda, corta la bocha. Barrida. Bueno, reitero una frase que siempre yo estuve. Los que comen, me copian. Sí. Todos los que comen, me copian. No se puede comer. Y es verdad, se puede comer. La podrán copiar, pero Mirta no te pueden igualar, olvídate. Es Mirta, es caro. Igual esto me pregunta. En vez de verlo como que compiten las tres generaciones, ¿por qué no lo ven como que tienen acaparados los legrantos a la televisión? Son un monopolio. No, porque están compitiendo. No sé en qué anda ahora la neta. Donde pongas tenés un legrant. Dicen que están negociaciones para que ella haga el domingo el programa de Mirta, no es que se quede afuera. No, las dos juntas lo ganan. Pero ¿por qué no va Marcela? ¿Por qué nunca va Marcela? A mí me gusta Marcela. A mí me gusta Marcela. Marcela es una gran conductora. Serán madre e hija y todo lo que vos quieras. Pero viste, claro, vaya Marcela. Mirta es una señora de televisión y no le importa, quiere ganarle a la hija. No le importa que sea la hija, la nieta. Ella quiere ganarle. Sí, pero eligió a la nieta como sucesor. Sí. No eligió a la nieta. Ahora, no hay una noche que diga, bueno, me pongo un batón, que lo voy a hacer frío, me quedo. Qué cansado. Todas las noches. Hasta el fin. Qué espíritu, qué físico privilegiado. Espectacular. Nunca se queda en la casa. Que va a haber cualquier obra. Me va, pase a la plaza y dice esta, esta, esta. Yo el 29 de septiembre la voy a invitar a que venga al Teatro Picadín. Y basta. Hablamos con Vidal Rivas. Voy a hablar con Vidal Rivas, con Graciela de Pú. Basta. No, 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 no. No, no, no. Quiero que venga. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender, para ir yo a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey de un mundo perdido. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey de destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Basta, se va a botar. Ahí está, ahí está. Basta, Bilei. Pianito, pianito, pianito. Ay, Carmelo. Pianito, pianito. Por favor, para la gente de la jaula de moda, los zapatos de Tamarra. No es por botonear, pero... Basta, no se iban a ver. ¿Qué es lo que se vino, Camacho? Esa es por estar enojota, ¿viste? No vale. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Para ir yo a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Aprovechan, aprovechan. Ahí va. No, ahí está. Peronistas violentos. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Che, vino María, ¿ves? Poné, oh, por eso. Che, que está María Caramba. Por eso hacer este quilombo. Qué vergüenza. No vuelve más, María. Cuando vos no estás, no pasa, eh. La radio no pasa, eh. ¿Cómo me saca la chapa? Le vuelvo a leer a Capello, por favor. No le ponga la canción, por favor. No le saques la peluca. No le ponga la pianita. Basta, sí, pianita. Ya está, sí, no, nada. Por favor. Lajas brillantes y relojes a precio internacional. Gozería Richardi. Compra oro, 18 quilates hasta 43 mil pesos el gramo. Y si es una laja, pueden hasta duplicar el precio, María. Están en la avenida Aguiar, 1532 en Recoleta. La Richardi es de mi absoluta confianza y el único que paga su alaja por alaja. Richardi. Al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Escuchen, escuchen. Me llaman por teléfono, el iluminador de Sumo, y me dice, falleció Luca. Corriendo, llorando, desesperadamente, porque fue una de las cosas más... Apenas lo toco adentro mío, ese otro que está ahí me dijo, ahí no hay nadie. Acá, no necesariamente en un lugar físico, María, ¿no? Claro, claro, total. Que puede ser un cementerio, sino cerca, 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 presente, ¿no? Bueno, valía la pena. El sábado fui a ver a Divididos y tocan un montón de canciones de Sumo y creo que por ahí andaba también. Ahí está cantando. ¿Cómo conociste a Luca, María? No, le contaba, recién hablábamos con Tamara, que obviamente ella tiene historias, que el papá de mi hija vivía con Luca en los 80, como compañeros de departamento. Pero después, cuando yo empecé a salir con ella, no... ¿Y vos de chiquita, Tamara, sí? Sí, se murió cuando yo tenía cinco años. O sea, me acuerdo y todo, como la tristeza en el ambiente. De hecho, tengo fotos de ese día, de mi mamá, de mi papá. Están las fotos del velorio. Fue como un día... No entendía tanto qué estaba pasando, pero la tristeza en el ambiente, sí. Y además que tenían que salir a decir, bueno, qué había pasado, de qué había muerto. Era como toda la prensa. Todavía no estaban tan arriba, pero sí, había como un acoso mediático del caso. Bueno, para quien no sepa, Roberto, el papá de Tamarato, con Sumo, con Luca Prodame. Melconian, ¿qué va a hacer con el dólar? Está re loco, Melconian, mira. ¿Quién dijo que los economistas son fríos y desalmados? Mírelo a Melconian con Fantino, hablando como un tipo de barrio. No metió en ningún tecnicismo, se mandó una catarata de malas palabras y casi se quiebran lágrimas hablando de los supuestos jóvenes que se van del país. No sabemos si podrá hacer algo por la Argentina o no, pero como actor de telenovelas, lo contratamos ya. A los tiros, mire. El 10 de diciembre a las 10 de la mañana abrimos el boliche. ¿Vos tuviste zapatería alguna vez? Y a las 10 tenés que abrir. ¿Qué le pasa? ¿Y qué haces? Tenés la bolsita, tenés la luce, tenés la marca. Tenés la bolsita, tenés la luce, tenés la marca. ¿Y cómo hiciste eso? Eso es pasar de lo teórico a lo empírico. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. No, no, no vamos para atrás, porque puede venir el tercio. Ah. ¿Por qué no escuchas? Tachín, tachín, tachín. Sí. Uy, es un crack. ¡Ay, boludo! Te digo, me daría bronca tener que tirar todo esto a la mierda. Ya tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van y toda esa historia. Dale, terminamos. Pero no llores. Ay. Lloraste, te emocionaste. No, bueno, disculpas. No, disculpas no. Como dice Moria, si querés llorar, llorá. Qué honor a caca, despiden ustedes. Váyanse, mi amor. La cosa no termina acá. Yo te voy a explicar, mirá. El Banco Central es una T. Sí. Una T. Es una T. Donde acá tiene que tener dólares y acá tiene pesos. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. La dolarización consiste en que estos dólares de acá se cambien por los pesos que están acá. El 7.30 de hoy está dicho como que a 7.30 se puede y a otro precio no. Mire. Prendo el velador. Pum, corto el circuito. Pum, 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 me voy a la ferretería. Le digo, mirá si uno de esos cosos que hace tiqui tiqui para el velador y el tipo me la da. ¿Tienes tarjeta? No. Está catano. Le doy 40. El tipo pingui me da 20. Me tenés que dar 30, le digo. Y el tipo empieza con el IVA, que papá, que papá. Te doy 20. Qué hermosura. Acá consigo 45.000 millones de dólares de Papá Noel. Ho, 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 ho. Hay que decir que el señor que hoy está ganando 500 dólares a 350 pesos, acá pasa a ganar 250 dólares. El primer día que eso se haga con Papá Noel incluido, los salarios son la mitad. Se me dieron, veneno. Y con, 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 con... Y pim, 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 pum, 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 no, te pido que no anda bien del bobo. ¿Podrá, podrá este hombre si asume domar al dólar? Sí, lo tiene escrito, ojalá que sí. Tiene los patrones. Ojalá que el que vaya pueda con esto. Un colorcito espinoso tiene. Pero le queda bien. Le queda muy bien. Durante muchos años anduvo con barba, ahora no. Capaz que lo has asesoré, le dices, sacate la barba. Todos barba, menos Beto Cacela y Roger Federer. Bueno, él le agarra a veces ponerse la barba. María los quiere con barba. Sí, con barba. Lo antinatural es que no tengan barba. No me gusta el hombre sin barba. Solo le queda bien al señor Cacela y a Roger Federer. No, mentira, Beto no le queda bien. A Lola. A nada más. A nadie más. No, la no barba. Y a bueno, a vos también. Estaba hablando de machos altas. A vos te queda pésimo. A Lidl le queda bien. No le sale nada. No te salen pelos, Enzo. ¿Qué? No tengo, no tengo. No te sale. Es que soy chiquito también. Es la definitiva. ¿Qué dijiste? No, no me sale nada. Soy de los piños, todo, todo. ¿En serio? ¿No te afecta a Teca? No, no, no. Bueno, tengo un dato que les va a contar. Un tomidente. Cada vez veo más botellas de Villa Manaos. El agua mineral de Manaos que elige el país. Hay Villa Manaos por todos lados. En las casas, ya que te lo quiero mostrar bien. En los almacenes, en la calle, en las oficinas, en las fábricas. Villa Manaos es la mejor por calidad, por sabor y por ser bien nuestra. En todas las ciudades, en todos los barrios no hay otra. Mirala bien, Villa Manaos naturalmente. Villa Manaos es el agua que elige el país. Es la mejor por calidad, sabor y frescura. Villa Manaos, naturalmente argentina. ¿Cómo se llama este personaje de Capusoto? Aquí tienen. Gracias. Gracias. ¿Viste? Sí, ¿qué dijo? ¿Viste cómo dijo aquí tiene? Fue lo más normal del mundo, no tiene nada que... Escuchame una cosita. Mira, hacéle caso a tu tío que tiene calle, avenida, boulevard, autopista. Esta mina quiere vija. ¡Quiere vija! ¿Por qué decís que no tiran de nuevo? Pero cómo, la forma que lo dice, la mirada. Aquí tienen, estamos nosotros dos solos. ¿Qué tenemos? Aquí tienen vija. No, no. Mirí que... Escuchame, escuchame. ¿Suena la campana? Es porque el cura está dando misa. Hacéle caso a tu tío. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo pasa el trapo. Mirá. Esas manos, ¿eh? Saben agarrar tubos, fíjate. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo se llama este personaje de Capuzotto? Osvaldo Mendeleyev, Quique Petinari, Roberto Fitzcarraldo. ¡Muy bien! Es para fans de Capuzotto. Sí, claro. ¿María lo saca o no? No me acuerdo y soy fan. No soy tan fan, entonces. No. No es tan fácil. Bueno, ¿cómo nos está pasando la carámbula? Muy bien. Porque soy fan. Ay, qué divina. De todas las noches. La tenemos en la radio a la María. María, arroba María Carámbula el Instagram. Bueno, breve corte, más tele del día y develamos el mismo. Ya venimos. Hola a todos, yo soy el león. Rujo la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Oye, chale, tu madre. Yo abré la luz del día. Por favor, no huyan de mí. Este domingo hay un espacio de escucha y reflexión. La gente no tiene tan en claro lo que plantea Villarroel. Creo que subestiman la memoria del pueblo argentino. Estoy indignado. Hubo guerra. ¿Quién nos cuida? La seguridad tiene que ver con un montón de otras cosas. Con factores culturales, con temas sociales, con temas económicos sociales, con temas de la justicia. Hay un montón de factores para ver y siempre caemos en lo mismo. O sea, había un policía o no había un policía cerca. Opinión Pública con Romina Mangel. Este domingo a las 10 de la noche por el 9. Sumate. Paren todo. Black 70 en Somier Center. Aprovecha 70% a obten las mejores marcas internacionales. Y no te pierdas los últimos días de pagar en 18 cuotas sin interés. firmes con bendita. Genios son nuestro entretenimiento diario. Adela con Chiru en sus brazos en honor a Edith. La mejor compañía de todas nuestras noches. Saludos a todos mis amigos de Bendita, de Milo, de Venado Tuerto. Dos de la mañana y viendo la repetición de Bendita por YouTube. Barrida. ¡A vos, Bendita! Como habrán visto, no son las fotos, pueden mandar un videíto breve, no tan distinto. Y lo ponemos ahí entre los protagonistas del día. Bueno, ¿cómo se llama el personaje de Capuzotto al final? Ahí con la gente, a ver. A ver. ¿Cómo se llama este personaje de Capuzotto? Maestro, maestro, un segundo. Un detalle nada más. Fíjese la moza esa, cómo va agarrando la botella, cómo agarra la botella. Dígame si no parece que quisiera vija. Para mí quiere vija, dígame. Mira cómo destapa, ¿eh? Más puede ser. Ahí como si tuviera un pichón entre sus garras, mire. ¡Quiere vija! ¡Quiere vija! Claramente, quiere vija. Está abriendo, pues se muera vija. Se notan todos, fíjese, fíjese. Osvaldo Beto Mendeleyer. Osvaldo Beto Mendeleyer. Osvaldo Beto Mendeleyer. Ahí está, ahí está. Una vija, dos vijas, tres vijas. Ahí está. ¡Uy, ahí ganaron, ganaron, ganaron! Igual ahí, ¿eh? Estaba repartido. Porque no era, no se lo hanumbraba tanto. No hayan googleado, que se lo recuerdan en botes. No, mirá, está muy parejo. Queremos en los televidentes nosotros. Bueno, vení, Rita, vení, que te quiero saludar. ¡Ay, qué linda! ¡La que nos viste! ¡Felices! ¡Con Carlita y la chica! ¡Ella quiere hija también! ¡Hija, hija! ¡Quiere hija, Rita! ¡Feliz cumple! ¡Quiere hija, Rita! ¡Dale, Beto! ¡Una genia la vida! ¡Te amamos! Muchas gracias a todos. La que nos viste con Carlita, con todas las chicas del estuario, ¿no? Sí, te viste, te desviste también. Hace años. ¿Cuántos años, Rita? No, de veras. 17. Casi que cuando empezó, bendita. Y estaba, ¿no? Estamos juntos. Bueno, todo lo debemos a la querida Rita que es el cumpleaños. Ni les digo cuánto porque no lo creería. No, tremendo. Gracias por tanto. Gracias a todos. Y gracias a vos. Un saludo a la gente que la conoce. Ay, sí. Mándale un mensajito, ¿eh? Bueno, gracias, María Genia. A ver, nos vemos en la radio. Gracias totales. A Domani. Pero han brillado, ¿eh? Pero detrás de cámara lo mejor. Bueno, poné. Bueno, gracias por estar. Mañana nos reencontramos en vivo. Que Dios lo bendiga. Chao. Ay, 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 ay. Canta ilusiones. Porque cantando se alegran. Se han rindo, rindo. Los corazones. Los corazones de mamá. Ay, 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 ay. Canta ilusiones. Porque cantando se alegran. Si es lindo, lindo.